Un sacerdote de un poblado mexicano, acechado por la violencia del narcotráfico, rezó con el Santísimo Sacramento junto a los fieles para que caigan los muros del odio. Se trata del padre Jorge Luis Martínez Chávez, párroco de la parroquia Santiago Apóstol en Cualcomán, en el estado de Michoacán, quien hace unos días presidió un momento de adoración eucarística en una de las zanjas cavadas por los narcotraficantes para cortar el acceso al lugar. Al presidir la jornada de oración, el padre Martínez hizo referencia a la caída del muro de Jericó y cómo el pueblo de Israel sabía que si daba la vuelta a las murallas de esta ciudad con el arca de la alianza y con la presencia de Dios, aquellos muros iban a caer y así fue. Por ello, acompañado del Santísimo Sacramento, invitó a los fieles presentes a pedir a Dios que así como cayeron las murallas de Jericó, caigan los muros de odio en Cualcomán. Es preciso señalar que este poblado, así como el de Aguililla, recibe la atención pastoral de la diócesis de Apatzingán. En esa línea, el nuncio apostólico en México, Monseñor Franco Coppola, conmovido por las noticias de violencia que sufren los poblados y la diócesis, visitó la zona el 23 de abril del presente año y meses después confesó a Asi Prensa que dicha visita fue una de las experiencias más impresionantes de sus cinco años como nuncio en el país.